Y me he propuesto la meta Miren lo que traje por aquí Con el plan de la 7T que han hecho ustedes desde la base en el debate de asamblea me he propuesto la meta en el tema de vivienda de construir 2 millones de viviendas más para llegar a 7 millones de viviendas y poner en el centro del esfuerzo a los trabajadores organizados a las trabajadoras, a la clase obrera, a los CPT Por eso procedo de inmediato a firmar y que entre en vigencia esta ley que garantiza un acceso más directo del trabajador, de la trabajadora a la asignación de vivienda al financiamiento de vivienda vivienda para la clase obrera firmado, aprobado cúmplase, publiquese y ejecútese ley del régimen de prestación de vivienda y hábitat para la clase obrera para los trabajadores para la familia venezolana avanzando integralmente de la clase obrera de la clase obrera y de la clase obrera y de la clase obrera